Bienvenidos, hoy les tengo unos comentarios críticos sobre la película Joker 2, Folia 2. Me parece sin duda provechoso comenzar con el significado del título. ¿Qué quiere decir Folia 2? Folia 2, como ya se escucha, viene del francés y quiere decir en español literal locura de dos. En el contexto de la película, esto adquiere sentido cuando lo observamos como un trastorno en el que alguien entra en el delirio de otro que en realidad no está mentalmente enfermo. En la película vemos como el personaje de Harley Quinn, interpretado por Lady Gaga, de buena familia y con dinero, se aficiona intensamente con el delirio del Joker. Podemos observar aquí como entonces un aparente delirio individual se convierte en un delirio colectivo en el que participan varias personas. La pregunta que la película no hace, pero que sería muy interesante, es decir, ¿a partir de qué punto podríamos hablar de que quizás todo lo que se llama delirio tiene su origen, por lo menos en parte, en el orden de la sociedad y nunca es puramente un fenómeno patológico? Sin embargo, la película no es lo suficientemente inteligente para complicar las cosas de forma mínima. Me parece que estamos aquí ante un ejemplo de un director, Todd Phillips, que leyó críticas a la primera película del Joker. Cinta que causó cierta polémica porque fue acusada de incitar a la violencia en el mundo real. Este tipo de cuestionamientos me parecen criticables en sí mismas. Por un lado, porque pretende limitar la libertad artística, libertad fundamental que consiste en que en el arte no aplica la moralidad o ciertas leyes de lo políticamente correcto, aunque existan en la estructura de la sociedad. Precisamente por eso se le llama la libertad del artista, de incomodar las estructuras, el orden existente, ya sea a nivel semántico o estructural, para empujar a ver cosas que no somos capaces de observar sin esta obra de arte creada. Y por el otro lado, también son muy criticables porque asumen que el espectador es tonto y que hay una relación causal directa entre lo que veo en la película y luego hago en la vida real. Como si no fuésemos capaces de hacer ese ejercicio de abstracción. Regresando a la película del Joker 2. Mientras otras películas de mucho mejores directores tratan a sus personajes como máscaras de carácter en el sentido como lo planteaba Marx, es decir, como una función social, Todd Phillips, ya en la primera entrega del Joker, pero en esta le exagera aún más, psicologiza todo. A Phillips le preocupa el individuo, sus rarezas y caprichos psicológicos, su entorno e historia familiar. Esta película lleva la llamada psicologización a un nivel insoportable para nosotros como espectadores. La recepción de la primera película del Joker incluyó también el festejo de muchos incels. ¿Qué son los incels? En síntesis, hombres frustrados que involuntariamente viven débiles. En Joker, folia 2, Todd Phillips trata de contestarle a ese tipo de ideología. Pero, sin querer, reproduce uno de los patrones de pensamiento más comunes de este tipo de gente. Que es que todas las mujeres son peligrosamente manipuladoras. Como en la película sucede con el personaje de Lady Gaga, que manipula al Joker. Con este ejemplo vemos que no basta con la mera intención de algo, sino que, en ocasiones, puedo fortalecer el discurso ideológico que supuestamente pretendo criticar. Por eso, el pensamiento crítico y teórico es tan importante. ¿Cuál es entonces el principal mensaje de Joker 2? Que todo es espectáculo. Que el público exige espectáculo, por más sangriento y violento que sea. Todd Phillips se toma tan en serio que piensa que es el primero en darse cuenta que la industria cultural tiene un lado oscuro. Y que los personajes dentro de ella, y también el público, en ocasiones actúan de manera muy cínica. Es una crítica mediática muy tonta y básica sobre el seductor arte del entretenimiento. Este tipo de críticas y análisis, que sin duda son muy importantes, ya se habían hecho de manera mucho más inteligente e interesante, por ejemplo, para mencionar nada más dos, en el libro de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno en el 44, sobre todo en el capítulo llamado Sobre la industria cultural. De igual manera, por Guy Debord en su libro y película, llamado literalmente La sociedad del espectáculo. La película de Joker 2 no aporta nada nuevo ni original a estas discusiones. Sin embargo, quizás precisamente por eso refleja muy bien el espíritu de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el director, como ya dije al inicio, infantiliza al espectador. Nos infantiliza a nosotros que estamos en la sala de cine. Porque adopta una actitud trasladada en el discurso que se nos presenta en la película, que me recordó a muchos políticos en la actualidad, que asumen que las personas son demasiado inmaduras, infantiles, y que todo lo que se desvía, es decir, pone en duda el status quo, debe ser prohibido, para protegernos a nosotros, pero sobre todo a la democracia. En ese gesto que, insisto, me recordó a muchos discursos políticos en la actualidad, se encuentra la profunda infantilización del espectador. Todd Phillips piensa que fuimos demasiado tontos en interpretar la primera película del Joker. Por eso la parte 2 pretende deconstruir la primera parte, para prevenir cualquier efecto secundario de una, según él, mala interpretación de esta primera película. Y que no haya riesgo alguno para el status quo. Mientras que Joker 1, por lo menos, contenía elementos interesantes como el exceso moral, la desviación estética. Joker 2 parece más bien un manual de cómo debemos interpretar esta primera. Joker, folia 2, ralentiza todo melancólicamente para darle, o por lo menos eso pretende, una lección al público. No la vayan a ver, no vale la pena, y ojalá pronto nos toquen películas que nos tomen en serio como espectadores.